Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de noticias. En esta ocasión vamos a hablar de otro juego parecido a Breath of the Wild. Como comenté hace unos días en una de las noticias, Genshin Impact se asemejaba bastante más a lo que era Breath of the Wild, el último juego de la saga Zelda de Nintendo. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos otro título que podría estar metido en el mismo mundillo, digamos, en el mismo vertiente, pero un tanto bastante más sencillo, digamos, menos detalles y no tan impresionante como es el título de Nintendo o el intento de parecerse tanto de Genshin Impact que veremos tanto en Play 4 como en Switch. En esta ocasión se llama Eternal Edge Plus, es un título que va a estar disponible en Steam, que va a estar disponible en Xbox One y también en Switch. En esta ocasión, al revés que Genshin Impact que no va a estar disponible en la máquina de Microsoft, este Eternal Edge no estará disponible en la máquina de Sony. El juego es desarrollado por Reiger's Waxel Games, un nombre un tanto peculiar. Y bueno, pues el juego, pues sí que han dicho que se parece a Breath of the Wild por el tema de paisaje, del tema de localizaciones. Sí que es verdad que el trailer que nos han mostrado durante esta semana es muy parecido, es, dices, hostia, un desierto o demás. No podemos decir que es un calco porque evidentemente pues no es Zelda el primer juego que hace estos entornos, pero que sí que se asemeja demasiado. Lo que me ha impresionado más, aparte de las localizaciones, es que dicen que se parece mucho a Breath of the Wild, es un juego más tirando a Wind Waker de GameCube que lo que se puede parecer a Breath of the Wild. Evidentemente no tiene nada que ver, sí que se asemeja demasiado a ese Zelda de la consola del cubo de Nintendo, porque incluso en las batallas se ve como fija el objetivo y como se desplaza el personaje para hacer sus ataques. Es demasiado parecido y en ese aspecto sí que lo veo demasiado influenciado por la saga Zelda. Por lo demás es un título más, es un título que no sabemos todavía muy bien la fecha de lanzamiento, pero que bueno, pues puede estar realmente en otro título o así, en el catálogo. No es problema de que se parezcan a Zelda, no es problema de que intenten ser mejor que Zelda. Es bueno porque eso quiere decir que es una obra maestra y que todo quiere parecer ser una obra maestra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!